Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy nos vamos de viaje, nuestras vacaciones anuales. Esta vez hemos decidido coger el coche y recorrernos toda la península ibérica hasta abajo. Nos vamos a Córdoba, chavales. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, señalas y abren todos la boca. Que acostumbraos que están a que les den de comer, chaval. Mira. 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 ¡Gracias! 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 Hay una cosa que me llama enormemente la atención. Los que ya habéis visto en los blogs de Dubái ya lo sabréis, pero ya sabréis que a mí me llaman la atención las chorradas, ¿vale? Las chorradas me llaman enormemente la atención. Y en esta ciudad pasa una cosa muy curiosa, y es que en todas, todas, todas las farolas por la noche aparecen unos lagartos que yo creo, ¿vale? No estoy segura, pero yo creo que son geckos, ¿vale? Allí en Cantabria no los tenemos. Es que son entre cordetes. Es que sonhour Uranos H gigante, ¿noишь, no fuen, me? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!